Primero que nada quería decirte que yo estoy con licencia médica y acepté venir simplemente para aclarar todo esto que se habla y se dice. Quiero decirles porque me importa de que sepan de que en realidad estoy certificada desde el 20 de noviembre y no desde el 25 como dice el sindicato porque a uno a veces le pasan cosas que no espera y que se deben resolver y a mí realmente me han venido pasando muchas cosas, entre ellas que mi esposo está muy enfermo, entre ellas que mi hijo volcó su auto y casi se muere en ese accidente, más algunas danas mías también, entonces es esa la razón por la cual estoy certificada y lo aclaro porque en el hospital algunos anduvieron diciendo que yo estaba certificada porque mi partido político había perdido y no es así porque yo vengo certificada desde antes de las elecciones. En segundo lugar, nosotros tenemos un equipo de gestión que está conformado por el doctor Curbelo como su director, el doctor Dávila como adjunto, la gerenta administrativa que es la contadora Borrelli y nuestra secretaria que es Noelia. El equipo ha estado desde el 2020, nos cambiábamos de función pero en realidad hemos estado siempre y en muchas oportunidades nosotros no hemos estado uno, otro, los dos y el hospital sigue funcionando igual. Se ve que el sindicato no se enteró de esas otras veces que nosotros no estuvimos y ahora sí está enterado de que Gustavo está en Israel que viene ahora este fin de semana y está siempre presente y yo estoy certificada pero siempre con el teléfono en mano solucionando los problemas. problemas como los que hemos tenido ahora son de todos los días, no hay nada nuevo, son problemas que surgen todos los días y siempre se han resuelto. Bueno, ahora frente a la insistencia de ellos de que falta gente en el equipo de gestión y demás, bueno, nombramos a la doctora Claudia Álvarez que se ofreció muy amablemente a ayudarnos, así que en estos días va a estar ella un poco ayudando a la parte médica de lo que haya que solucionar. En realidad lo más importante que nosotros tenemos que firmar es los sueldos de los funcionarios que son por comisión de apoyo y las cooperativas y después algún pago de proveedores. Nadie se va a quedar ni se ha quedado sin cobrar porque alguno de nosotros no estemos, porque si nosotros no estamos está más arriba también la región norte que también colabora. O sea que eso está solucionado. O sea que voy a hablar de que el hospital está a céfalo de autoridad, ¿eso no sería real según ustedes? No, no, para nada, porque digo, yo soy la directora, el doctor Dávila está presente, digo, es el adjunto, pero está presente. Natalia Borrelli, que es la gerente administrativa, también está y es la que soluciona, digo, todo, siempre ha estado, siempre. Y más arriba tenemos la región norte, que está liderado por el doctor Fabio Pandolfo, con todo el equipo que hay en región norte y además la presidencia de ACE y el gerente general, que es el doctor Blanco, con quien hemos venido conversando estos días y con quien decidimos poner en ese lugar a la doctora Álvarez. Nosotros estamos desde el 2020, ¿verdad? Desde mayo del 2020. El sindicato, como ustedes saben, en estos años pasados nunca ha salido a la prensa. Ahora ha salido mucho a la prensa buscando siempre, más que ayudar al funcionario, criticando al equipo de gestión, ¿verdad? Entonces creo que ellos están haciendo una muy buena tarea criticándonos, sin ver, sin ayudarnos. Yo muchas veces les pedí que trabajaran en conjunto con nosotros para poder solucionar cosas, porque ellos también tienen su fuerza dentro de lo que es ACE y nunca lo logramos. Ellos toman lo que sucede para salir a la prensa. Es una lástima y estaría muy bueno de que en alguna oportunidad se pueda lograr que el equipo de gestión del hospital trabajara junto con el sindicato para poder lograr muchas cosas y que se dejara de lado un poco la política fuera de las puertas del hospital para poder seguir avanzando en un hospital que tenemos que es muy lindo. Gracias por ver el video.